Con el patrocinio de... Buenas noches, yo soy Susi Carbó, nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, nuestro espacio de opinión los miércoles a las 10 en punto por aquí por Telecaribe. En el día de hoy, haciendo remembranza del natalicio del maestro Alejandro Obregón. Los 100 años del natalicio del pintor colombo español Alejandro Obregón, que vivió gran parte de su vida en el departamento del Atlántico, se conmemoraron con diversas actividades que hicieron un recorrido por la huella que dejó a su paso de la costa atlántica. En el Caribe se siente su rastro en la influencia de la modernidad artística de nuestra región, en donde además fue profesor en la Facultad de Bellas Artes y de su estrecha relación con los miembros de la tertulia intelectual de la arenosa denominada el Grupo de Barranquilla. Precisamente a través de este grupo surge la creación del mural que reposa en el cementerio de Juan de Acosta y cuya heredera de este legado es Ana Isabel Santo Domingo. Con ella charlamos para conocer detalles de esta historia y aprovechar la oportunidad para fijar la atención de las nuevas generaciones sobre este legado. El mural de su tumba tiene la figura de una mujer ángel con hojas verdes y secas en la cabeza a manera de corona. Se encuentra vestida con una túnica verde, tiene un rostro fileño, cabello rojizo y lleva en su mano un estandarte que dice Ana Isabel. Atrás, en un fondo oscuro, resplandece una media luna, debajo una franja marrón con el sello del pintor. Detrás del ángel, en un segundo plano oscurecido, se encuentra otra mujer, una mulata sin alas. La huella de Obregón quedó marcada en el cementerio Campo de Paz de este municipio turístico del Atlántico, al que llenó de color. Con esta pintura al fresco titulada El Ángel de Ana Isabel, su hijo inmortalizó la tumba de su madre, que es visitado por turistas amantes de la pintura del maestro Alejandro Obregón. Como ustedes escucharon, nuestra invitada en el día de hoy es Ana Isabel Santo Domingo. Ella es la heredera del legado del maestro Alejandro Obregón en el municipio de Juan de Acosta, del departamento del Atlántico de la Costa Caribe. Escuchemos de ella misma cómo comienza esta historia de este legado. Bueno, soy heredera de un legado. Soy heredera de un legado. Yo soy Ana Isabel, efectivamente. Soy la hija mayor de Luis Alberto Santo Domingo Molina, hijo de Ana Isabel Molina Arteta. En su honor es que Alejandro Obregón pintó un mural en el municipio de Juan de Acosta. Pues mi abuela, una muchacha de Juan de Acosta, dicen los que la conocieron que era muy bonita, que era alta, blanca, pelirroja, pecosa, como la mayoría de las personas oriundas de Juan de Acosta. Ella viene a Barranquilla a trabajar en una casa de familia. No recuerdo qué familia era. Hay muchas especulaciones. No quiero entrar en esos detalles. Mi abuelo, perdón, la conoce. Se enamoró de la pelirroja. La pelirroja sale embarazada. Imagínate, hace casi 100 años. Y ella se devuelve a su pueblo, pues, con su embarazo. Mi papá nace en Juan de Acosta. Y él alcanza a vivir 8 años en Juan de Acosta con su mamá. Pero resulta que se enferma, me imagino que le dio algún tipo de bronquitis. Entonces, los parientes de mi abuela, parece que un hermano de ella o un tío, eso no está muy claro, deciden traer a mi papá con su papá, o sea, con mi abuelo, para que mi abuelo se hiciera cargo, le diera, pues, todos los cuidados necesarios en su bronquitis. Y mi abuelo decide, ok, perfecto, pero además decide darle una mejor educación. Entonces, es cuando recorre, mi papá recorrió varios colegios. Era un poquito contravía, siempre le gustaba como discutir con los profesores. Y, bueno, eso le valió que lo expulsaran de varios centros educativos, pero por inteligente, no por pensamiento crítico, que es lo que estamos buscando hoy en día. El caso es que mi papá termina, hizo algunos años en un colegio en Cartagena, luego lo mandan a Alemania, luego a Estados Unidos. Él estuvo en la Academia Militar de West Point y allá hizo su carrera. Él hizo ingeniería, ingeniería electrónica o electricista, no sé cómo se dice, una de las dos. Cuando mi papá termina, todo es, ah, bueno, mientras tanto, mi abuela se queda súper triste en Juan de Acosta porque te imaginarás las comunicaciones y la forma de llegar a ese lugar hace 100 años, bueno, hace 92 años. Porque mi papá en dos años cumpliría 100 si estuviera vivo. Entonces, mi abuela queda muy triste. Dicen que muere de pena moral. Yo supongo que hoy en día eso lo llamarían depresión. Pero hay otros que dicen que también ella tenía una pequeña afección. No se sabe qué fue. El caso es que ella muere con 31 años. Era todo lo que ella tenía. Mi papá tenía 8 cuando ella muere. Ella muere en el 30. Ahí está mi papá con 8 añitos. 8, no, 9. Porque él se lo llevan con 8 y ella muere a la nada. Al año que mi papá ya no está con ella, ella muere. Mi papá nunca se entera porque las comunicaciones, porque por allá en Alemania, por allá no sé qué, o yo no sé si mi abuelo quiso guardar su corazón. Nunca lo sabremos. El caso es que cuando él regresa ya con sus títulos universitarios y todo el rollo, él quiere ir a visitar a su mamá. Es cuando se entera que su mamá falleció. Entonces, yo me imagino que mi papá tenía un recuerdo muy vago de su madre porque uno empieza a recordar como a los 5 años y él estuvo con ella hasta los 8. Es decir, recuerdos de 3 añitos. Pero ese dolor, yo me imagino un dolor de un hijo que bueno, con ganas de volver a ver a su mamá y no poder tenerla. Eso me imagino que se quedó ahí en su corazón por un buen tiempo. Luis Alberto Santo Domingo se conoce con el maestro Alejandro Obregón en el grupo de Barranquilla, un grupo que hizo historia y que tiene los mejores recuerdos de nuestra ciudad. Allí ellos se dan cita, se conocen y allí es que le pide que haga un cuadro en memoria de su madre. Escuchemos esta historia. El papá de Julio Mario y mi abuelo eran hermanos y había otra hermana, Julia. Y bueno, los hijos de Julio Mario, Julio Mario, Luis Felipe que murió muy joven también en la curva de Puerto Colombia, Beatriz que aún vive y Cecilia que también murió muy joven. Y mi abuelo, que fue muy buena vida porque mi abuelo se casó ya más adelante, tuvo a mi papá, primero tuvo otro hijo que ese fue reconocido mucho tiempo después. Mi tío Tirso, yo alcancé a conocerlo, disfruté con él, con su esposa, con sus hijos, mis primos. íbamos a cada rato, los domingos sobre todo, a su casa. Entonces nace mi papá. Mi abuelo era, como te digo, muy buena vida. El hombre sabía a lo que había venido a la tierra. Tenía muchas novias y muchas de esto. Termina casándose con una señora de Cincelejo y tiene dos hijos más que siempre vivieron en Estados Unidos. Recientemente murió uno. Nunca los conocí. Eso sí, no los conozco. Pero sí, a raíz de ese grupito, del grupo Barranquilla que todo el mundo conoce, que se empezó a gestar más o menos para esa época, a través de Julio Mario mi papá conoce a Álvaro Cepeda y a través de Álvaro Cepeda llegaron donde Alejandro Obregón. Mi papá fue un hombre muy trabajador, muy exitoso en todos sus negocios, muy visionario, pero también tenía su parte bohemian. Entonces yo supongo, porque bueno, tú sabes que a través de los años las cosas se van un poquito perdiendo o se le van añadiendo más, no sé. Me imagino que en alguna de esas reuniones fantásticas entre traguito y cigarrillo y mujeres, porque no, siempre estaban presentes, siempre estaban ahí. Mujeres muy inteligentes porque a ellos les gustaba tener dentro de su grupo también estaba Cecilia Porras y no recuerdo el nombre de otra. Pero bueno, yo me imagino que a la luz de una de esas tantas conversaciones habrá tenido mi papá la idea de querer hacerle un homenaje a su mamá y me imagino que se fueron conectando las ideas y todo surgió así, tan, 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 lo hacemos, lo hacemos, porque mi papá también fue un hombre muy decidido. Mi papá tuvo que habersela descrito y ahí es donde entra la sensibilidad de un artista. Alejandro Obregón supo leer el sentimiento, el amor, la tristeza, el dolor, porque hay una mezcla de muchas cosas que mi papá tenía en su corazón. Entonces, ¿qué pinta él? Un ángel. Un ángel que me imagino que es como así mi papá lo vería y el ángel tiene su pelo rojo como mi abuela. Mucha gente tiene una foto de su abuela en su billetera o en su casa. Yo tengo un mural. Cuando esta obra es terminada, Luis Alberto Santo Domingo ¿cómo la percibe? ¿Cómo la recibe? ¿Qué siente él en ese momento en su conocimiento, en el conocimiento de Ana Isabel cuando ve la obra del cuadro de su madre hermosamente terminado? ¿Si es impactado? ¿Si inclusive en ese momento dimensionaba que estaba siendo retratada su madre por el maestro Alejandro Obregón por lo que significa su nombre hoy en día? Era normal pero era importante porque él reconocía la importancia de Obregón que creo que todavía en Colombia no se le ha dado la importancia que él tiene. Oye, sí, este señor hizo esto, hizo aquello, pintó esto, pintó aquello. El mural en el año en que lo pintó era la técnica que él estaba como sumergido en esa técnica. O sea, que él atravesó por varias técnicas pero esa fue tan perfecta que con todos los años que han pasado está intacta, intacta. Entonces, es algo muy, pero muy, muy, muy meritorio. Mi papá fue un gran hijo de Juan de Acosta. Él nunca perdió sus raíces, él siempre conservó ese hilo que lo mantenía pues súper conectado. Además, tenía tías, hermanas de mi abuelita que todavía vivían. Estaba la tía Nicolasa, la tía Pepa, el tío Joche que fue el último que murió y de ahí para abajo un montón de primos. Entonces, él siempre estuvo pendiente, siempre que iba para la finca porque bueno, tenía la fortuna que tenía una finca más adelantico. Siempre que iba para la finca siempre entraba Juan de Acosta y te voy a decir que en aquel entonces no existía la carretera que une ahora del sombrero volteado para adentro. Había muchas carencias. Incluso para llegar a ese punto había un puente que todavía existe pero ya está perfecto pero en aquel entonces no había puente y cuando llovía era imposible. A mí me alcanzó a tocar ya yo ya con mi hijo mayor nacido que íbamos para allá y nos tocó darnos la vuelta por Tubarán para poder volver a llegar. Así que imagínate hace sesenta y pico de años cómo era la cosa y sin embargo él iba muy puntualito y siguió yendo él siguió yendo hasta cuando hasta cuando ya no pudo más y su cuando mi papá muere ah bueno siempre 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 su deseo era ser enterrado ahí con su mamá. En ese es una especie mausoleo hay seis tumbas y está una hermana también de mi abuelita hay una hermana ahí mi papá y ella. Tiempo de hacer la primera pausa aquí en Charlas Trendy vamos a dejarlos con los resultados de la encuesta de nuestra urna virtual de la semana anterior hacemos este pequeño corte y ya regresamos aquí con el legado del maestro Alejandro Obregón en Juan de Acosta Charlas Trendy con Susi Charlas Trendy con Susi En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados contáctanos Continuamos aquí en Charlas Trendy el legado del maestro Alejandro Obregón en Juan de Acosta en cabeza de Ana Isabel Santo Domingo vamos a preguntarle a ella cómo asume ella ese legado cómo siente cómo lo recibe ese compromiso si hay algo dentro que la hace sentir muy comprometida con la herencia de este legado del maestro Obregón en el Atlántico Yo el legado que tengo es el honor de que me hubieran puesto el nombre de mi abuela por ser la primogénita yo fui la primera hija el primer hijo de mi papá y de mi mamá y mi mamá que también se llama Ana no me pusieron Ana Isabel por mi mamá me pusieron Ana Isabel por mi abuela fue un acto también de amor de mi mamá para con mi papá porque ella fue la que le dijo nuestra hija se va a llamar Ana Isabel y yo estaba en la barriga y en ese entonces no había ecografía y desde ese instante me empezaron a llamar por mi nombre mi mamá cuenta que nunca en la vida se refirieron a mí como la bebé o el bebé o el niño que viene en camino no Ana Isabel tal cosa aquí le traje esto a Ana Isabel voy a Estados Unidos a traerle no sé qué cosa porque bueno en ese entonces para mi papá creía que todo lo que había aquí no era lo suficientemente bueno para su hija y todo me lo traían de fuera pero me hablaban con mi nombre entonces para mí es una responsabilidad un honor tener el mismo nombre de mi abuela basándome pues en toda esta historia tan bonita y tan triste al tiempo verdad pero para mí es un honor y para los que creen en los ángeles o no yo siento que mi abuela de alguna manera me protege en ciertas situaciones y en ciertas cosas no sé siento que que de alguna manera estamos conectadas porque yo sigo heredando de alguna manera el sentimiento de mi papá hacia su mamá y las ganas de hacerle un homenaje para toda la vida porque esto es algo que va a ir de generación en generación en generación ya yo tengo un nietecito tiene un mesecito y piquito y espero poder contarle toda esta historia de su bisabuela son muchísimas las anécdotas que se tejen alrededor de la estancia del maestro Alejandro Obregón en el municipio de Juan de Acosta mientras hacía este mural vamos a dejar que Ana Isabel nos recuente nos refresque la memoria con las que ella conoce por ejemplo cómo fueron esos días cómo pasaban las horas qué hacía el maestro Obregón en este municipio mientras hacía esta obra yo no había nacido fue en el 57 que Alejandro pinta ese mural él se instala mi papá lo lleva en su Land Rover se instala en Juan de Acosta en casa tengo entendido de un tío de mi papá aunque ahí en Juan de Acosta todo el mundo es primo entonces igual él se instala allí y el hombre muy juicioso empezaba a pintar a las 8 de la mañana terminaba a las 4 de la tarde no le gustaba que hubiera gente por ahí espantaba a los curiosos él tenía su temperamento artista al fin y al cabo pero a las 4 de la tarde suspendía y diagonal así al cementerio hay un bar el rodadero creo que se llamaba se llamaba bueno un bar en todo caso ahí era donde él comía donde le servían las comidas me imagino que almorzaría tarde supongo yo como tú sabes que esos genios cuando se ponen a pintar se les olvida el mundo entero y hasta cuando no creen que ya finalizaron paran y hay anécdotas de los grillos los famosos grillos que a él le encantaba comerse que le quitaba la cabeza y se los comía siempre estaban peladitos por ahí tú sabes te podrás imaginar si bien en Juan de Acosta hay mucha gente blanca pelirroja pues Alejandro Obregón tenía unos ojos de un color azul impresionante con ese bigote y con esa estampa pues no podía pasar desapercibido además pintando un mural en un cementerio eso tendría que ser muy exótico muy macondiano dirían algunos pero muy interesante a la vez fueron dos meses de corrido mi papá iba todos los días a ver cómo estaba la cosa y también de vez en cuando llegaban uno que otro de los del grupo a ver cómo cómo iba el trabajo y bueno y a tomarse sus roncitos entonces sí fueron dos meses y piquito este hermoso mural cómo ha sido preservado nos inquieta por ejemplo preguntarle a Ana Isabel quién cuida cómo velan por esta obra de qué manera es mantenida para que se encuentre en el estado que aún se encuentra en algún momento estuvo al natural como quien dice luego pues fue cuando trajeron incluso una persona de Cartagena un afrodescendiente porque no podemos decirlo de otra manera para que construyera lo que era la parte de cemento ladrillo la forma de la de la de la tumba como tal y después se procedió a ponerle como una protección un vidrio en un principio bueno pues mi papá se encargaba de siempre 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 esa tumba tenía flores siempre mi papá no fallaba día de muerto día del cumpleaños día de lo que fuera además mi papá nació el día de los muertos el 2 de noviembre entonces eso era ida obligada después está en un proceso el tema como se considera patrimonio cultural de Juan de Acosta vamos a hacer nuestro segundo corte a comerciales pero antes vamos a dejarlo con nuestra urna virtual la pregunta de la semana conocía usted que existía este legado del maestro Alejandro Obregón en el Atlántico en los municipios de Juan de Acosta y Puerto Colombia vamos a esperar su comentario su respuesta en Facebook e Instagram y luego regresamos aquí para ya terminar en Charlas Tren Charlas Tren y con Susi Continuamos aquí en nuestra última parte hacer un llamado especial acerca de esta obra en el departamento del Atlántico aprovechando los 100 años del nacimiento del nacimiento del maestro Obregón quisiéramos saber Ana Isabel si hay algún llamado especial para salvaguardar esta obra sobre qué quieres llamar especialmente la atención tú con lo que tiene que ver con este legado me parece que es hora de darle el lugar que le corresponde en la historia del departamento del Atlántico no me voy a meter con Colombia ni no me voy a meter con otros con otros lugares pero en el departamento del Atlántico en lo que son los municipios tenemos obra en Puerto Colombia y el mural de mi abuela y de mi papá en Juan de Acosta pero en Barranquilla hay cualquier cantidad de obra y obra expuesta que se podría hacer perfectamente una gran investigación yo sé que hay pininos yo sé que hay personas que hacen una ruta Obregón hay ciertas cositas pero creo que hay que hacer más creo que hay bastante 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 para rescatar y es un tema apasionante es un tema culturalmente hablando muy rico y si nos vamos al tema de los municipios a mí me encanta la palabra pueblo yo no sé en qué momento cambiaron a municipio a mí me gusta decir pueblo el tema de los pueblos en lo que respecta al mío pues a Juan de Acosta me parece que sí habría que también elevarlo un poquito más darlo a conocer más porque es un punto clave cultural y turístico porque eso sería fantástico porque atraería sabemos que estamos ahora mismo en plena en una un paréntesis en la vida pero la vida va a retomar y eso sería muy muy interesante elevarlo a la categoría que le corresponde bien amigos hasta aquí nuestro espacio en el día de hoy esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros recordarles que estamos en nuestras redes esperando sus comentarios sugerencias de qué quieren que hablemos aquí en este espacio de opinión de nuestro canal regional Telecaribe de la cita el próximo miércoles aquí a las 10 en punto donde seguramente la mejor charla será la próxima hasta entonces chanel 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 Gracias por ver el video.